¿Qué es lo que es? Bebé Es clase y mami Sentado en este bar Mirando tu retrato Diablo Cuanto te extraño Te extraño aquel café Y tu lindo mirar Esto me hace daño Traigame otra botella Y al lado un cigarro Pa' que de fuerte A ver si yo lo olvido Aunque sea esta noche Aunque mañana la recuerde Necesito una noche para descansar del dolor Se congela, se asfixia y se ahoga todo mi interior Pido ayuda que se haga justicia Por destrozar mi corazón Por más que intento no puedo olvidarla Está clavada en mi cuerpo y alma Y eres el bien y el mal que me hace falta Mi cielo, nube gris Mi tóxica esperanza Ay, que no entiendes que no valgo nada si no estás aquí Luigi Luigi Show them how we do it We know masks Esto no es normal Esto no es normal Tu ausencia me da mal Siento que no es normal Siento que me quemó Deberías regresar Y sin exagerar Llevarte lo que hay dentro de mi pecho Porque necesito una noche para descansar del dolor Se congela, se asfixia y se ahoga todo mi interior Pido ayuda que se haga justicia Por destrozar mi corazón Por más que intento no puedo olvidarla Está clavada en mi cuerpo y alma Tú eres el bien y el mal que me hace falta Mi cielo, nube gris, mi tóxica esperanza Por más que intento no puedo olvidarla Pero no entiendes que no valgo nada Está clavada en mi cuerpo y alma Eres el bien y el mal que me hace falta Mi cielo, nube gris, mi tóxica esperanza Pero no entiendes que no valgo nada Si no estás aquí